¡Uy, ya! Buenos días, señores, buenos días, señorita, buenos días, señorita, muy buenos días, señores. Basta la ruedita de los promotivadores, a la tropa mal bonita de este río de cantadores. Ay, que sí, que sí, que no, traigo una buena ilusión, ay, que sí, que sí, que no. Que ni el tiempo me la borra, ahora sí, mañana no. La traigo en el corazón, y también en la memoria, porque las mujeres son más bonitas que la gloria. ¡Hasta aquí, amanezca! ¡Opa! ¡Síguela! 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 ¡Qué va! ¡Échale, René, hasta aquí, amanezca! ¡Síguela! 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 Yo vengo de La Habana del puerto de San Blas Yo vengo de La Habana del puerto de San Blas Y con los sin hermanos que tiene Nicolás Colás, Colás, Colás y Nicolás Yo me despido y he mandado que me das Que si puedes y no te valierás Hay que mami y no vayas a volver a Nicolás Ya va ¿Puede fue? Prepárate Agualunco Bien Échale paisano Música 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 Como de nada me espanto Porque he sido trovador Muy temprano me levanto Haga frío, haga calor A Roberto yo le canto De música es profesor Música Para todo decidido y lo puedo demostrar Hasta si hazle yo el venido pero puedo asegurar Al maestro de sonido También le quiero cantar Ahora si que están unidos Al maravilla cotalpa Y solo están divididos por el río Papalapá Música 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 Con palabras muy claritas Como si hacen alvarado Le puedo decir ahorita Le puedo decir ahorita porque vengo preparado Para el joven de la gorrita Este verso es dedicado Música Siempre le digo lo cierto sin temor de equivocar Para cantar Para cantar soy experto y lo puedo atestiguar A la esposa de Roberto también le quiero cantar Música 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 Música